Y un operativo antiapuestas encabezado por la policía de Corpus Christi dio como resultado varios arrestos. El blanco del operativo fueron dos salas de juegos, las dos localizadas a lo largo de la calle Castores. La policía había recibido varias pistas sobre actividad ilegal en esos lugares. Dos hombres y tres mujeres fueron arrestados bajo cargos de apuestas ilícitas. También se confiscó dinero en efectivo y máquinas de apuestas. 34 empleados recibieron multas y otros dos fueron arrestados por tener órdenes de arresto en su contra.